Hola amigos del barómetro, el día de hoy nos encontramos aquí en pinche guapo Barbería Club, así es, en la plaza como pueden ver, en la plaza 3800 Aquí en Revolución, y bueno una vista maravillosa, un lugar agradable Estamos en el segundo piso, hay mucho estacionamiento, entonces pues nada Vamos a ver como nos atienden, este es un gran momento porque me van a dejar bien pinche guapo Quédense, esto es el barómetro, vámonos Como estoy aquí pareciendo como vagabundo, pero vamos a ver que nos dejen bien pinche guapo No, 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 no Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¡Gracias! 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 ...y... 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 ...fue quitando malas vibras. Muy bien. Y yo, Javier, Pinche Guapo ...seguimos con el barómetro. ¡Vámonos! Bueno, estamos aquí con el crew... ...de Pinche Guapo. Y pues tenemos a Vero y nos va a explicar Primero Vero, pues gracias por invitarnos La verdad ya salí del servicio y pues muy increíble ¿Cuáles son estos paquetes para que la gente aproveche cuando vengan a visitarlos? Tenemos exfoliante facial, matiz de cana, depilación de nariz y oreja Y tenemos un ritual de barba muy muy padre Que igual te duermes, te relajas y quedas súper pinche guapo Excelente, oye y dinos más o menos donde están ubicados Estamos en la avenida Revolución, en la plaza 800 Aquí cerca de Country y aquí los esperamos Perfecto, y nos puedes comentar redes sociales Cómo pueden contactarlos, cómo pueden hacer citas ¿Me puedes decir? Tenemos una página de pinche guapo Y pues ahí mismo pueden sacar cita y aquí los esperamos La verdad, quedas bien pinche guapo Vénganse para acá y bueno, continuamos Esto es El Barbómetro, ¡vámonos! Hola amigos, regresamos de pinche guapo Y la verdad, un gustazo haber ido ahí Buen servicio, te relajas, buena exfoliación Un lugar con estacionamiento No sé, puedo enumerar muchas cosas La verdad es un lugar donde te la vas a pasar bien Te la vas a pasar relajado Vas a tener un buen corte de pelo, de cabello y barba Una exfoliación pues muy carona Fueron, no sé, como 4 o 5 exfoliaciones Y la verdad quedé súper relajado Muy recomendable También te ofrecen agua y te ofrecen cualquier cosa Digo, la verdad es un sitio muy, muy ameno Muy, 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 muy pinche chido Entonces, pues quédense Esto es El Barbómetro, muy recomendable Vayan y recuerden visitarnos en Facebook, Instagram, Youtube Y ahora en TikTok Ahí vamos a estar haciendo pendejadas Y bueno, www.elbarbómetro.com Quédense, esto es El Barbómetro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!